¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este lunes, inicio de semana. Después de casi un año de que se venciera el plazo que daba la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los diputados aprobaron este lunes 6 de enero el dictamen de ley de desplazamiento forzado interno. Este dictamen fue aprobado pero sin designar fondos y según manifestó el presidente de la Comisión de Legislación, Mario Tenorio, será el ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda quien designará un monto de financiamiento específico. Según datos de ACNUR, hasta la fecha cerca de 250 mil salvadoreños han sido víctimas del desplazamiento forzado en los últimos ocho años. Sigifredo Ochoa Pérez, quien fungió como embajador de El Salvador en Honduras entre 2005 y 2009, es acusado por la Fiscalía General de la República de apropiarse de más de 41 mil dólares de dinero público. La Fiscalía sostiene que Ochoa durante su gestión se quedaba con 800 dólares de un excedente en concepto de alquiler de donde funcionaba la sede diplomática. Por este caso también están siendo procesados Walter Alfredo Amaya Escalante, ex ministro consejero en Honduras, y Soledad Funes Donaire de Ramírez, de nacionalidad hondureña y propietaria del inmueble alquilado. El juzgado séptimo de instrucción reprogramó la declaración del testigo criteriado que estaba programada para este lunes 6 de enero sobre el caso denominado saqueo público y el cual involucra al expresidente Mauricio Funes Cartagena y su ex esposa Panda Piñado. El juez determinó que aplastaría la audiencia especial contra los acusados y que se realizará el día martes 7 de enero debido a que algunos abogados defensores no se presentaron. Quien sí estuvo presente fue la ex primera dama Banda Piñado y reiteró su inocencia en el caso. Sueño con el día de ese juicio que está demorando para llegar. Yo ya quiero que ese juicio llegue para poder estar libre y regresar a trabajar por las mujeres del Salvador. Y quiero aprovechar para agradecer a todos los hombres y mujeres del Salvador que me ayudaron a mi sobrevivencia hasta ahora, me apoyando y me acompañando. Muchas gracias. ¿Pero reiteraciones? Claro que sí, ninguna duda. Si fuera de ocupable hubiera abandonado el Salvador, sería la primera. La Fiscalía detalló que el testigo también declarará contra otros 30 imputados más, quienes también están involucrados en el supuesto desvío de 351 millones de dólares de las arcas del Estado. Y un sismo de 5.8 grados sacudió la isla de Puerto Rico la mañana de este lunes, dejando como resultado pequeños deslaves, cortes en el suministro eléctrico y grietas en algunas viviendas. El movimiento telúrico se registró a eso de las 6 con 32 horas al sur de la isla, a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Afortunadamente no se reportan víctimas sobre este siniestro. Gracias por haberme acompañado en una emisión. Más de Noticias LPG los espero mañana para compartirles más información. Gracias.